¿Cuáles son los cuidados elementales, básicos, súper esenciales que uno debe tener después de una extracción dental? Es más, una extracción dental, que es un procedimiento bastante común, llamado también exodoncia, es algo que necesitamos muchas veces porque tal vez ese diente se fracturó, tal vez hay una caries tan grande que ya no se puede restaurar el diente, quizá has tenido una enfermedad periodontal, periodontitis piorrea, esta enfermedad que hace que los dientes se muevan y lamentablemente ese diente llegó a un lugar de no retroceso, perdió mucho hueso y hay que retirarlo. Tal vez hay una infección tan grande sobre el diente que no queda más que extraerlo. Son muchas las razones por las cuales hay que extraer un diente, sin embargo existe temor y esto es natural. Y sobre todo el mayor temor de los pacientes es saber qué pasará después, cómo cuidarse, qué acciones tener, para qué, para que ese posoperatorio no sea tan pesado. Es así que hoy voy a compartir contigo esos cuidados cruciales, esenciales para tener una boca sana, un posoperatorio tranquilo después de una extracción dental, también conocida como exodoncia. Si es la primera vez que me visitas, soy el Dr. Juan Francisco Segarelli Calle, soy odontólogo, educador y especialista, y desde hace más de 10 años ayudo a las personas a recuperar su sonrisa con implantes dentales, combatir el mal aliento y eliminar los problemas de sillas. Es así que vamos a responder varias preguntas y la primera es, doctor, ¿cuáles son los cuidados inmediatos que debo tomar, tener después de una extracción dental? Mi súper paciente, tienes que saber que hay unos cuidados elementales, por ejemplo, morder una gasa. Esta práctica es muy importante, ¿por qué? Porque lo que queremos hacer es cuidar ese coágulo. Ese coágulo que luego de un tiempo se va a ir transformando para generarse por un lado encía, por un lado hueso. Y esto es muy importante, es importantísimo que cuidemos el coágulo. ¿Por qué? Porque esto va a permitir una gran recuperación y nos va a alejar de algunas complicaciones como la famosa alveolitis, que es esta inflamación que se produce muchas veces ante la pérdida del coágulo. Si este coágulo se perdiera, tampoco es para que le estreses, te preocupes tanto, puedes acudir a la consulta y ahí el odontólogo te va a aconsejar. Por eso usamos una gasa 20 minutos después de la extracción. Luego de eso vas a notar que puede haber un pequeño sangrado, como cuando uno se muerde la lengua, pero no es necesario utilizar más una gasa. ¿Cuándo retomas la gasa? Si es que ese sangrado es tan importante que de pronto te sientes incómodo o incómoda y tenemos que hacer compresión de la herida con una gasa. El segundo tip que tienes que saber es descansar. Naturalmente no hay que hacer una actividad física vigorosa y cuando nos referimos a descansar es a eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos mucha actividad, naturalmente nos sube la presión arterial. Esta presión arterial hace que los vasos sanguíneos irriguen más. Y naturalmente en esa herida tenemos vasos sanguíneos que incluso van a formarse. ¿Y qué sucede? Nos sube la presión arterial, bombeamos más sangre hacia esa zona y de pronto el coágulo pierde estabilidad y empieza ese sangrado. ¿Deberías preocuparte, estresarte muchísimo por eso? No, te pones una gasa nuevamente y mordes esos 20 minutos. Sin embargo entiendo que esto puede ser incómodo, por lo cual es algo que debemos tratar de evitar. Claro, si esa extracción fue traumática, fue difícil, se tuvo que cortar un diente, se tuvo que cortar lencilla, se tuvo que cortar hueso, que no es algo que hagamos en la mayoría de extracciones. Eso es muy importante. Siéntete tranquilo, siéntete tranquila. Si hemos tenido que llegar a esa situación, entonces ahí sí descansar, disminuir la actividad física es también muy importante. ¿Por qué? Porque queremos controlar la inflamación. Y si tú tienes mucha actividad, entonces ese cuadro inflamatorio puede exacerbarse, aumentar. No es para temer, pero sí te puede hacer pasar un mal momento. ¿Por qué? Porque la inflamación se acompaña de dolor. Un tercer tip que tienes que tener fundamental es no fumar. Lamentablemente el cigarro ha demostrado ser un elemento sumamente dañino para la recuperación de todos los tejidos, no solamente de la boca, sino de todo el cuerpo. Más aún en la boca. ¿Por qué? Porque ese ambiente tóxico se va a concentrar en esta pequeña cavidad, la cavidad bucal. Y esto va a hacer que las bacterias que naturalmente son más agresivas tratan de reproducirse con mayor facilidad. Por otro lado, este medio ambiente va a estar muy contaminado y la recuperación de las heridas va a ser más lenta. Por eso, en la medida de lo posible, si tú eres un paciente fumador, trates de suspender este hábito del cigarro al menos unos 2-3 días antes de la extracción y unos 2-3 días después de esta extracción. Un cuarto tip muy importante o cuidado muy importante es no comer alimentos duros ni calientes. ¿Por qué duros? Porque naturalmente estos se pueden empaquetar, se pueden fraccionar y de pronto llegar a esta herida, invadir el coágulo, remover el coágulo o incluso quedarse alojado dentro de la herida. Y claro, esto puede generar un malestar, la pérdida del coágulo y naturalmente una mayor inflamación. Alimentos calientes no es lo ideal. Naturalmente lo caliente trata de exacerbar la inflamación y con eso disparar este cuadro de dolor. Por eso es muy importante que te cuides también con los alimentos, ya sean duros, calientes o como muchas veces le digo a mis pacientes, evitar las cosas muy picantes, muy saladas, muy agrias, digamos los extremos, todos los muy. Sin embargo, los alimentos temperados o a una temperatura un poco más fría son más agradables o amigables con la cicatrización. Tip número 5. No enjuagar con mucha fuerza la boca. Esto quiere decir, naturalmente, uno quiere tener la boca impecable, uno no quiere que se está acumulando, uno no quiere sentir ese pequeño sangrado, ese sabor que muchas veces no es agradable para la gran mayoría de personas. Sin embargo, si uno va y se enjuaga de manera vigorosa, es altamente probable que ese coágulo se desprenda, sobre todo en las primeras 48 horas, entonces esto va a generar nuevamente un sangrado que puede ser bastante, bastante incómodo y nos puede llevar nuevamente a usar esa gasa que siempre tenemos que tener en nuestra maleta, en nuestro maletín en casa. Es por eso que este enjuague profundo, es más, no debe realizarse las primeras 48 horas y no debemos apostar por enjuagatorios bucales que realmente no van a contribuir mucho, sino que van a predisponer al desprendimiento del coágulo. Así que olvídate de eso, cuídate un poco con eso. Finalmente, punto 6. Tip número 6. Mantén una buena higiene. Bien, si bien es cierto que no vas a poder higienizar la herida, esa herida donde ya no está el diente, puedes higienizar los dientes que están al costado, los dientes que están encima, etc. Y de esa manera mantener esa carga bacteriana en la boca muy limitada, muy abajo y esto es sumamente importante. Tenemos que controlar esto, ¿para qué? Para que no hayan complicaciones, porque finalmente la boca es todo un medio ambiente, un ecosistema donde las bacterias saltan de un lado a otro y tenemos que disminuir esta carga de bacterias para que no haya posibilidades de infecciones o de infección en esta herida post-extracción. Sin embargo, existen algunas otras preguntas que siempre me hacen los pacientes cada vez que me visitan. Doctor, ¿tengo que tomar siempre alguna medicación para el dolor? Y la respuesta es que sí. Lo ideal es que estés siempre acompañado de una pastilla para el dolor, la cual es normalmente ingerida, consumida, administrada, de acuerdo a la molestia que tengas. Es decir, si es que no hay molestia, no la ingieres, no la consumes. Sin embargo, lo recomendable es que al menos tengas unas dosis como para unos 3, 4, hasta 5 días. Esto es una medicación estándar y va a depender de si quieres alérgico a una u otra medicación, por lo cual es tu odontólogo quien tiene que darte una indicación. Respecto a los antiinflamatorios, que son medicamentos que están dirigidos a controlar la inflamación, no siempre solemos darlos. ¿Por qué? Porque sabemos, entendemos que esta inflamación es un proceso natural. Sin embargo, esta inflamación no debe salirse de ciertos parámetros, porque si no empieza a afectar tu vida. Y va a depender mucho del tipo de procedimiento que se haya realizado, que se haya logrado, para recién elegir o no un antiinflamatorio. Respecto a los antibióticos, no siempre damos antibióticos. Va a depender de que si el paciente tiene, por ejemplo, un cuadro agudo. Eso quiere decir ya con un dolor intenso, hay una infección importante, una infección presente. Muchas veces hay pacientes que tienen dientes indicados para extracción durante muchísimo tiempo y no tienen ninguna molestia y se vuelve una condición crónica. Muchas veces ahí no solemos indicar antibióticos. Bien, recordemos que el uso racional de los antibióticos es sumamente importante. ¿Enjuagatorio, doctor? ¿Tendré que usar algún enjuagatorio? Mi superpaciente ya te decía anteriormente que no necesariamente. Más bien queremos cuidar ese coágulo. Si tú te estás enjuagando vigorosamente una y otra y otra vez, ese coágulo se va a perder. Va a cicatrizar de una manera irregular la zona y podemos tener complicaciones más adelante. Sobre todo cuando luego tú quieres tal vez hacerte una ortodoncia y desplazar el diente hacia esa zona o quieres colocarte un implante dental. Es así, mi superpaciente, y que espero que estas indicaciones hayan sido de valor para ti. He tratado de resumirlas. Sé que hay muchísimas más, van a depender de algunas condiciones. No todas las extracciones son iguales, pero espero que te lleves acá unas ideas claves que tienes que aplicar después de una extracción dental para que pases un postoperatorio muy tranquilo, para que te recuperes muy rápido y estés haciendo tus cosas como si nada hubiera pasado. Recuerda que yo comparto tips e información todas las semanas. Recuerda que puedes encontrar mi blog en mi página web donde estoy como www.clinicadencidas.pe. Recuerda que también puedes encontrarme en las redes sociales. En Instagram estoy como doctor.juansecarelli. Y te recuerdo también que todas las semanas comparto mucha información con mis pacientes en mi newsletter y lo abierto al público general. Así que voy a dejar en la descripción también un enlace hacia este newsletter para que te sumas y de esa manera tengas más herramientas para combatir y prevenir estos problemas bucales que muchas veces nos pueden traer penosas consecuencias. Mi super paciente, cada domingo un nuevo contenido con más información de valor para que puedas ayudarte a controlar y mantener una sonrisa saludable, una salud bucal envidiable y te encuentres siempre muy, muy, muy bien. Si tienes alguna duda o alguna pregunta no dejes comentar aquí abajo que yo voy a darme el tiempo para revisar tu pregunta y con tranquilidad responderte y poder así sumar un poco a tu salud bucal. Nos vemos el próximo domingo. Un fuerte abrazo.